El arzobispo de Durango, José Antonio Fernández Hurtado, desconoció el caso de Carol Guautila Martínez ante la agresión que tuvo hacia las mujeres por medio de un comentario en Facebook. Sin embargo, descalificó cualquier tipo de situación que vaya en contra de ellas. Que ante todo debe haber un respeto a la mujer, ¿verdad? O sea, desde la creación, el hombre y la mujer, hechos por Dios, están creados a imagen y semejanza de Dios y exactamente se tiene la misma dignidad del hombre y la mujer. No conozco la declaración, pero yo creo que la mujer merece todo nuestro cariño, respeto y ha demostrado que tiene la mujer mucha capacidad. Entonces yo creo que se le tiene que reivindicar a la mujer su lugar en la sociedad porque tiene todas las cualidades, todas las capacidades y pues vemos que todavía en nuestro México, pues todavía hay rezagos de una cultura machista pero que se necesita ir avanzando en eso, ¿verdad? Porque creo que tanto el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Yo creo que tenemos que siempre estar agradecidos con la mujer desde que nosotros tenemos a nuestra propia madre y además valorar, porque yo creo que la mujer tiene cualidades que el hombre no tiene y viceversa y siempre hay una complementariedad, ¿verdad?